Dios mío, Dios mío, Dios mío, y de madrugada te buscaré Dios mío, Dios mío, y de madrugada te buscaré Y para enlavarte, para adorarte, por la vida que tú me das Y para enlavarte, para adorarte, por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Dios mío, Dios mío, y de madrugada te buscaré Señor Y para enlavarte, para adorarte, por la vida que tú me das Señor Mi dignamente estoy entre ti Señor Dios mío, Dios mío, y de madrugada te buscaré Señor Y para enlavarte, para adorarte, por la vida que tú me das Y para enlavarte, para adorarte, por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Y para enlavarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, por la vida que tú me das Dios mío, Dios mío, y de madrugada te buscaré Dios mío, Dios mío, Dios mío, y de madrugada te buscaré Y para enlavarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, por la vida que tú me das Y para enlavarte, para adorarte, para adorarte, por la vida que tú me das Dios mío, Dios mío, y de madrugada te buscaré Dios mío, Dios mío, y de madrugada te buscaré Y para enlavarte, para adorarte, por la vida que tú me das Y para enlavarte, para adorarte, por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Porque el lápiz de la vida André y le dijo de nombre Hola mi papá de un pie Señor de un pie con alas Con simbolina El varón de Dios en las manos Amén Amén hermanos El varón de Dios La lápiz de la vida La lápiz de la vida Patria y feliz El hombre Patria y feliz El hombre La lápiz de la vida La lápiz de la vida Patria y feliz El hombre Patria y feliz El hombre Y por eso El marido es mío Por eso El marido es mío Debemos estar alegres Debemos estar alegres Y por eso El marido es mío Por eso El marido es mío Debemos estar alegres Debemos estar alegres Amén hermanos Estamos alegres Estamos alegres Hermanos Hermanos Hermanas Amén Aleluya Feliz En las noches de la piquilla, en las noches de la piquilla, el Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta. En las noches de la piquilla, en las noches de la piquilla, el Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta. Y por eso, hermanos mío, por eso, hermanos mío, debemos estar alegres, debemos estar alegres. Amén, hermanos, que sean papás. En las noches de la piquilla, el Señor se manifiesta. En las noches de la piquilla, el Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta. En las noches de la piquilla, en las noches de la piquilla, es la letra, la gloria. La lápida de la piquilla, la lápida de la piquilla, es la letra, la gloria. La lápida de la piquilla, el Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta. La lápida de la piquilla, la siguen, y el Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta. ¡Suscríbete!